Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están todos? Yo me llamo Jair. Yo trabajo aquí en la Escuela de la SAO. Entonces quería saludar a todas las familias que están viendo este video y todos los estudiantes que están viendo este video. Hoy tengo un libro para ustedes que quiero compartir que se llama Soñadores. La autora es Yuji Morales. Entonces, si se pueden quedar por el resto del video para escuchar este libro que es muy, muy, muy poderoso. Y dice más sobre las historias de gente que migra del país. Entonces, vamos a empezar. Los soñadores ha escrito por la autora Yuji Morales. Ahí tenemos algunos dibujos. Una joven que está dibujando. Entonces, vamos a empezar. Y quiero que miren las fotos, el arte de este libro también, mientras que estoy leyendo. Son muy, muy bellas. Entonces, voy a empezar. Soñé contigo y llegaste. Juntos ahora éramos. Una vida resplandeciente, tú y yo. Amor, love, and amor. Un día empacamos nuestra mochila y cruzamos un puente. Tan extenso como el universo, llevando con nosotros nuestros regalos. Aquí dice, adiós corazón. Y cuando llegamos al otro lado, sedientos, sobrecogidos, sin poder volver atrás, nos convertimos en inmigrantes. Migrantes, tú y yo. La tierra y el cielo nos recibieron con palabras diferentes a las de nuestros ancestros. Wow, qué poderoso. A las de nuestros ancestros. Había tantas cosas desconocidas que desconocíamos sin poder entender y con miedo a hablar. Comitíamos muchos errores. Mira, se están bañando en el fonte del agua. Están perdidos. Están viendo la mapa. Por dónde ir. Tú y yo. Ahora, caminantes. Miles y miles de pasos. Dimos por esta tierra hasta el día en que encontramos. Un lugar que nunca antes habíamos visto. Misterioso. Fantástico. Y ahí pueden ver la biblioteca. Increíble. Sorprendente. Inimaginable. Donde no necesitábamos hablar, solo confiar. Y eso hicimos. Los libros se convirtieron en nuestra lengua. Los libros se convirtieron en nuestro hogar. Los libros se convirtieron en nuestra vida. Y tú y yo aprendimos a leer. Wow. A hablar. A escribir. Y hacer oír nuestras voces. Está la mariposa. Las plumas. Algun día llegaremos a ser algo que aún ni siquiera nos imaginamos. Pero por ahora, somos historias. Somos dos lenguas. Somos lucha. Somos tenacidad. Somos esperanza. Somos soñadores. Soñadores del mundo. Somos. Love. Amor. Love. Y eso es el fin. Y si por si acaso pueden obtener este libro, hay un poco de la autora y su historia en esta parte. Y hay diferentes sugerencias sobre libros que ustedes pueden ver atrás de este libro. Entonces, les quiero decir muchas gracias por estar aquí escuchando. Espero que podamos tener más tiempos como estos. Entonces, este es el libro. Soñadores. La autora es Yui Morales de México. Entonces, hasta luego. Se cuidan. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!